¿Me puedes decir qué te pareció el show? No, la verdad es una experiencia pues sumamente agradable, estuvo increíble, canta hermoso y... Lo amamos. Lo amamos completamente. ¿Qué piensas de él, de su sencillez de corazón? Es una persona súper carismática, no es nada creída, es una persona con un corazón enorme y no sé, como que todo lo bueno de él te lo transmite y se siente pues muy bien eso. Muchas gracias, ¿cómo te llamas? Vanin Ojos. Gracias. ¿Y tú qué piensas del show? Estuvo muy padre, me gustó muchísimo, lo disfruté bastante y lo amo con todo mi corazón. ¿Qué piensas de él, de su turba de ser? ¿Lo que proyecta en el escenario? Proyecta felicidad, proyecta amor, se ve que le gusta lo que hace y nosotros la amamos con todo su corazón. Gracias. Chicas, ¿ustedes qué piensan de Umber, del show? ¿Cómo les pareció? Estuvo muy padre, va de bien. Muchas canciones nuevas. Sí, lo amo muchas canciones nuevas, muy padre. Muy padre, mi amor. Oigan, ¿y qué piensan de él y de su sencillez de corazón? Que es muy buena persona y que qué bueno que sea así. Y que siempre esté al pendiente de todos sus fans. Muy padre. ¿Qué tal las nuevas canciones? Muy padre, sí, muy padre. Lo van a seguir apoyando, seguramente. Gracias. A ver, niñas, ¿ustedes qué piensan de Umber, del show? ¿Qué les pareció? Estuvo genial. Muy bonito, muy emotivo. ¿Y qué les parece la sensibilidad de él, su sencillez de corazón? Es hermoso, de todos, de todos, de sus sentimientos, de todos. Gracias. Hoy, ¿qué les hemos tomado? Nos hacemos el pano. Hola, niñas, ¿qué les pareció el show? Hermoso, nomás faltó temblando. ¿Y qué les parecen las nuevas canciones? Ay, en serio. Lo más hermoso que he escuchado. Oigan, ¿y qué tal la sensibilidad de Umber? ¿La sensibilidad de corazón? Ay, ¿tú qué lloraste? Lloré. ¿Qué pasó? Lloré. ¿Sí? ¿Por qué? Es que una flema también murió. Estaba joven ella y me recordó a ella. Ah, ok. Bueno, pues es parte de Umber, esa sensibilidad. Gracias, chicas.